Como una visión de futuro, estabilidad financiera e inclusión y desarrollo, fue otro de los foros del BID que se realizó en la Universidad Espíritu Santo. El ex vicepresidente Alberto Dajik y los superintendentes de bancos y compañías participaron en el evento, donde se resaltó la importancia de ampliar la bancarización y sus servicios electrónicos. La consolidación del sistema financiero fue analizada en uno de los foros del BID, en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. La banca parece como una visión de futuro por varios factores. Los frutos dependerán de todos ustedes, que en un esfuerzo nacional sabrán tomar los argumentos, las ideas, las enseñanzas de los expositores, para traducirlas en ese gran diálogo que nos lleve a la gran reforma. Allí también acudió una de las altas funcionarias para la inversión global. Explicó los alcances de la aplicación de la norma internacional, Basilea III. Hay una serie de decisiones en las regulaciones a nivel internacional que tienen un componente político. Si se quería avanzar en la formulación de Basilea III, tenían que por lo menos decir, ok, dejemos el número y cambiemos el resto. La superintendenta de bancos, por su parte, destacó la intervención del BID Invest como vertiente de oportunidades. Y que después se replican en los países cuando han tenido, digamos, éxito, para que los países a su vez puedan hacer procesos de mejora, innovaciones. En el caso nuestro particular, también ellos apoyan a MIPIMES, sobre todo de mujeres y de mujeres innovadoras. Entonces es una verdadera maravilla. Fueron los últimos foros de la cumbre del BID que puso los ojos del mundo en el país, informó Jorge Escobar.